Profesor, ¿y nos puede enseñar cómo se lee? Bueno, ¿cómo hace para poder insertar las fotos o algo así? Sí, claro. Gracias. Entonces, primero, para personalizar el tema, estamos en el sitio de cómprame aquí, así es como se ve actualmente. Y en la parte de apariencia, ustedes tienen una sección que dice personalizar. A partir de aquí, ustedes pueden personalizar todo su sitio en general. Les indica primero cuál es el tema activo, que sería el tema que van a estar actualizando, y les sale una vista previa de cómo se va viendo su sitio. En la sección de identidad del sitio, ustedes pueden seleccionar distintos elementos. Pueden meter el título del sitio, que en este caso es este, cómprame aquí. Tiendita de prueba es una descripción corta. Pueden elegir también algún logotipo para su sitio. Los logotipos van a venir en formatos de imagen, que pueden ser PNG o JPG. Pueden generar un logotipo por ustedes mismos, o comprarlo a un diseñador. O también hay páginas web en donde ustedes fácilmente pueden crear un logotipo. Y ya después, pues les dan la sorpresa de que se los venden. Por ejemplo, yo así sin conocerle mucho, le tecleo el crea tu logotipo gratis. El nombre del logo, teníamos que la tienda era cómprame a Kim. Para sitios demo, yo suelo hacer cosas como estas. No sé, vendo productos, solamente online. Mi industria, no sé, se me ocurre que es software. Quiero un ícono basado en íconos, valga la redundancia. Un ícono abstracto. No sé, me gusta el retro, me gusta el elegante. Y el handwritten. Listo. Y me sale algo como esto. Luego, lo que pueden hacer para robarlo un poco, y les va a funcionar para sitios de prueba, y no es robarlo, es pedirlo prestado nada más tantito. No sé, me quedo con el primero. Pueden darle a imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Y no sé, en Paint, o en PowerPoint, o en, o ya si son más pro, pueden buscar algún programa de diseño gráfico. Y, pues, ya nada más cortar su, su logo. Me voy a quedar solo con la parte de, de arriba. De preferencia, guárdenlo como un archivo tipo PNG. Ya que están aquí en su WordPress, les decía, pueden seleccionar el logotipo. Se carga al WordPress. Y, listo. Ya aquí se empieza a aplicar y se empieza a generar la vista previa. Ahora, si se dan cuenta, pues, ya se cambió el cómprame aquí por el logotipo. Entonces, ya ahí depende de cada uno de ustedes cómo les guste más. Así, con el texto. O, o, o. O con el, con el ícono. También tienen el ícono del sitio. Este es el ícono que se pone en la pestañita del navegador. Aquí, por ejemplo, ahorita aparece una W de WordPress. Bueno, ahorita ya se cambió por la C, que es mi logo. Aquí, que no he refrescado la pantalla, me sigue apareciendo con una, con la W, va, de WordPress. Entonces, es importante para que también en las páginas los vayan reconociendo a partir de un logotipo. También, si ustedes están trabajando desde un dispositivo móvil, pueden guardar páginas o enviar páginas a su pantalla de inicio del Android. Y el ícono que se coloca en su pantalla de inicio o en la pantalla de inicio del usuario es el ícono del sitio. ¿Va? También se le llama Fab Icon, como ícono favorito. Las demás propiedades, cabecera, pie de página, fondo, tipografía, botones, diseño, hasta diseño, son elementos que tienen algunos temas y otros temas no.